..y yo era el fin de viola me iba la ventana y que salió el coletaje y quedaba colado así y se quedaba la cortina, así. No le desas, no le desas maldito. Hoy te raro a salir con una tigre de valición y vas a abrir todo una cachita para la bojada y para la janecuellas. No le desas, ¿Dónde estás? Repíente. ¡Aaah! Y me queda otra aquí. ¡Oye, quédate acá! Tu mamá te va a pegar. Tu mamá te va a pegar.